He querido subir este video desde hace tiempo Para el listado me basé en mis gustos personales La lista no es definitiva ¿A qué me refiero? A que probablemente mañana, en una semana o en un mes cambie de opinión Pero hoy por hoy es lo que yo opino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!